Quiero presentarles el anticipo del libro que hoy estamos aquí anunciando su llegada para todo el Valle de Punilla. Hoy humildemente lo recomendamos. Vivimos en automático. Despertamos, trabajamos, comemos, nos acostamos. Todo en automático. Respira. Solo seremos capaces de liderarnos si logramos desactivar el piloto automático para convertirnos en conductores conscientes, gestionar los pensamientos, las emociones y la corporalidad. Evolucionar, aprender para cambiar. El aprendizaje plantea un cambio que es profundo, esencial. Un mundo mejor es posible si nosotros también creemos que podemos ser mejores en cualquier aspecto de nuestra vida. Tomar conciencia de lo que podemos cambiar y de aquello que no. Y en ese caso, aceptar y siempre accionar. Darnos cuenta del por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Dejar de exigir cuando no es necesario y dejar de correr cuando no hay que correr. Parar, abrir la mirada y buscar la mejor solución. Aprender a registrar los pensamientos con el corazón integrado. Respira. Respira, solo respira. Este es un libro para liderar tu vida cotidiana siendo protagonista. Lo fundamental es sacar el concepto de liderazgo de las corporaciones. Observar que no es líder quien tiene gente a cargo. Todos somos líderes. Todos, todo el tiempo decidimos y actuamos. Lo que intenta que lo hagas, de modo saludable. Yo observo este libro como que no es mi libro, es nuestro libro. Porque tiene reflexiones, ejercicios, prácticas que te van a llevar a que te hagas también parte del libro. Une ciencia y conciencia. Todos somos líderes. Lo estamos siendo en cada acción y decisión de nuestra vida cotidiana. Bueno, querida Cris, ya nos quedamos con el libro y los líderes. ¿Cómo formamos un buen líder? Bien. Acá está, miren el libro. Este es el mío, así que está todo marcado. Todo el libro lo hice, no sabes que les quiero contar a todos que yo soy una ávida lectora. Me encanta leer. Y siendo secretaria de extensión de la siglo XXI, tuve la fortuna. No sé si tú recuerdas que hacíamos un ciclo que se llamaba Conferencias para Pensar. Sí, claro. Y trajimos a Sabater. ¿Te acuerdas? Hermoso ciclo. Sí, trajimos a Sabater, Galeano, un montón. Así que soy una gran lectora. Y como lectora yo discuto con los escritores. Le pongo, no estoy de acuerdo al lado. Le pregunto como si estuviesen acá. Es más, cuando tuve la fortuna de conocer a Toffler, Mastreta, Rosa Montero, Galeano, Sabater, Vargas Llosa, todo eso. Le decía, yo he discutido muchísimo contigo sin que tú te sepas. Y es más, tengo muchas cosas tuyas que no digo que son tuyas. Porque ya una vez que la leí son mías. Así que haciendo eso, he escrito y he diseñado el libro como a alguien que le gusta eso. Por eso, si ustedes ven el libro, tiene muchos márgenes. Tiene frases destacadas. Tiene preguntas para responder. Porque yo digo, no es mi libro, es nuestro libro. Así que es propio de un libro de alguien que le gusta leer mucho y que conversar con el escritor aunque no esté ahí presente. Así que eso ha sido el libro. Y la búsqueda del libro es uno de los temas que vos pusiste acá en nuestra mesa de café. Que es si todos somos líderes. Bueno, lamento darte una mala noticia, o buena noticia. Una buena noticia porque así como vos te apropiaste de Vargas Llosa, de Mastrete, de Rosa Montero, ahora tenés tu propio libro. Me lo voy a apropiar yo, nos lo vamos a apropiar todos. El libro ya deja de ser del autor porque yo hago también mi propia interpretación y yo también le doy mi propio sentido. El libro pasa a ser mío también, Cris. Y más allá de la humorada de decirte que te doy la mala noticia, eso es fantástico. Y te digo más, lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia para mí. Eso es lo que yo... Ese es mi propósito. O sea, yo lo que escribí en ese libro es lo que pensaba y hacía mientras escribía el libro. Y puedo cambiar también. Y podés no estar de acuerdo conmigo, podés buscar otras respuestas. Yo creo que lo más rico que hacemos cualquiera que es educador no es decir las respuestas, sino abrir las preguntas. Que te abras tus propias preguntas. Esa debería ser la función primordial de cualquiera que quiere ir a la conversación y al entendimiento. Así que para mí, dejo de ser una mala noticia, es una buena noticia. Es una muy buena noticia, claro que sí, coincidimos. Te para alguien en la calle que no te conoce y te dice, te vi en la feria del libro, vi el anuncio. ¿De qué se trata el libro? Se lo tenés que resumir en 30 segundos porque te estás yendo. ¿Cómo le decís de qué va? ¿De qué va? Va primero, sobre todo, lo que buscamos en el libro es que te hagas cargo de tu propia vida. Ser líder no es tener gente a cargo, no es tener seguidores. Ser líder es ser protagonista. La primera, para mí, acción de un líder que lo destaca es la capacidad de influenciar. La influencia. Y la primera influencia que debemos tener es nuestra propia vida. Quien no se ve como líder se hace víctima o victimario. ¿Querés despertar el bienestar? ¿Querés hacerte cargo de tu vida? ¿Querés gestionar y mejorar? Pues este es un libro que te puede ayudar. ¿Te pasa de conocer personas que se han transformado en líderes sin buscarlo, sin serlo? Me pasa, porque yo dicto formaciones en universidades en el siglo XXI y otras en el extranjero. Que las personas se transforman, evolucionan. Como me pasó a mí, ¿no? No es que yo soy una maestra. Soy alguien que transito a aquello que hoy ha acercado. Que hoy acerca. Entonces hay mucha evolución de las personas. Las personas podemos cambiar. El cambio tiene que ver con incorporar nuevas reflexiones y nuevos conocimientos. El cambio tiene que ver con aprender técnicas, por ejemplo. Pero también podemos transformarnos. La transformación tiene que ver con cambiar el ser que estoy siendo. O sea, me transformo yo. Transformo mis creencias. Las creencias son como anteojos que miramos la vida, ¿no? ¿Cómo miro la vida? ¿Qué creo? Entonces, me transformo yo. Autoconocimiento y autogestión. Y a partir de ahí evoluciono. Bueno, la evolución tiene que ver con vivir en cambio y en transformación constante. Eso es. Nada más y nada menos. Fácil no, posible sí. Ahí justo me dijiste ahí sobre el final la clave. Porque te iba a preguntar. Dijiste fácil no, posible sí. Y yo digo, es cierto. Yo adcribo a todo lo que vos decís. Cambiar una creencia es lo más difícil que a uno le puede pasar. Yo acepto, hablo de mí, mis limitaciones. ¿Cómo las cambio? Decime, por favor, que se puede. Ya me lo dijiste. Decímelo, se puede, ¿no? Mirá, me voy a permitir ampliar un poco el tema de las creencias. Las creencias son ideas preconcebidas que explican cómo es el mundo y cómo me debo comportar yo en ese mundo. ¿Está? Por eso, metafóricamente, yo digo, son anteojos con las que miramos la vida. Todos estamos llenos de creencias. Por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres somos más empáticas, las mujeres somos más débiles, el mundo, la gente es mala, por lo tanto ganan los fuertes. Y todas esas frases así hechas, o frases que nuestra familia se repetían, sin darnos cuenta. Entonces, lo primero para cambiar una creencia, hay creencias posibilitadoras y creencias limitantes. Lo primero para cambiar una creencia es darse cuenta de qué creencias tengo. Por eso la primera habilidad de la inteligencia emocional, o de cualquier evolución y transformación, es el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Son posibilitadoras o son limitantes? A veces están en la superficie. A veces necesitamos el acompañamiento de un terapeuta, un psicólogo, que nos ayude a ver por qué en esto vuelvo a repetir y hago siempre lo mismo. ¿Por qué los resultados son siempre iguales? Pues las acciones son siempre iguales, las acciones parten de las creencias que tenés. Entonces, pero a veces están más en la superficie, que no es tan difícil de darse cuenta. La primera habilidad es darnos cuenta. Quien no se da cuenta, actúa en piloto automático. Debemos convertirnos en conductores conscientes. Dejar el piloto automático y convertirnos en conductores conscientes. Es muy interesante y es muy bueno escucharte. Yo voy anotando absolutamente todo. Líder, protagonista, capacidad de influir. Estoy como en una clase tuya. Tengo esa suerte, esa bendición hoy en esta tarde maravillosa. Pensaba en la gente común y en la capacidad de cambiar de la gente común y de transformarse en un líder. Y ya me lo has explicado. Quiero hablar también del libro y ya me vas a hablar de algunas otras cuestiones más. Pero decime, ¿qué devolución tuviste hasta ahora de algún lector? ¿Qué te dijeron? Que te haya satisfecho y te hayas ido a dormir así con felicidad. Puro goce. Puro goce. Porque hoy con las redes tenemos muy cerca a la gente. Entonces con las redes recibís mucha retroalimentación. Recibís mucho feedback. Mucho con tu libro pude darme cuenta de esto. Con tu libro lo tengo en la mesita de luz. Me encanta porque la gente hace lo mismo que yo hago. Convierte el libro en lo que quiere convertirlo. Algunos dicen, yo no lo leo tal cual, sino abro y siempre me da la respuesta. Porque la respuesta ya la sabemos. Lo único que hace el libro es que te permite de afuera darte la respuesta. Así que muy, muy, muy hermoso. Y la pandemia me regaló algo muy bonito también. Que toda la pandemia estuve haciendo un ciclo de meditamos juntos. Que nos juntamos primero todas las semanas. Y después una vez por mes. Hacer prácticas de meditación y de reflexión. Así que, bueno. Puro goce hasta ahora. Y sabes que también he aprendido. Que si a alguien no le gusta, también puede pasar. No tiene por qué gustarte. Y que mi ego se calme. Y que mi vanidad no me gane. Y decir, no es perfecto. Es lo que es. Si le sirve a alguien, con eso ya me alcanza. Sí. Y también uno, también será un crecimiento, ¿no? Aceptar eso, ¿no? Que uno no puede gustarle, agradarle, complacer a todo el mundo, ¿no? Esa es otra de las cosas que creo que nos lleva al bienestar. Cuando queremos complacer a otros, no estamos en nosotros. Estamos en los otros. O sea, tiene que ver más con la vanidad que con un ser amoroso, ¿no? No podemos complacer a todos. Cuánta exigencia, cuánta busca de perfección. Cuánto dolor hecho en vano por querer complacer a los otros. Pues, mírate a ti mismo. ¿Estás contento con la persona que sos? ¿Te acostás en la noche y dormís tranquilo? ¿No tenés miedo? O sea, sí, vamos a tener miedo. Pero miedo que te descubran que sos un impostor. Todo eso nos genera mayor bienestar. Hacemos una pausa más. Próximo bloque quiero que hablemos de libros. Quiero saber qué libros tenés en tu mesita de luz. Cuáles son los que tenés en la biblioteca. Y esas experiencias de Rosa Montero a Galeano que los pudiste conocer. ¿Se la compartimos a la gente, te parece? Como no, hemos estado hablando del libro. Hasta ahora todo lo que hemos hablado tiene que ver con el libro. Ya venimos, señoras y señores. Hablamos con Chris Wander y la vamos descubriendo. Y a ella le agradecemos porque nos abre un puente a otros libros y a otras experiencias. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!